Hola amigos de Chubodron y hoy es un día, gran día, es un gran día para Chubodron, para Lucas Dron y para un pero que tengo en la lengua Muchas gracias a todos ustedes por llegar Hemos llegado a los clientes suscriptores y es un día magnífico, espectacular Que más que decir, nada más Vamos al grano, el sorteo Dos sorteos por los clientes suscriptores, así que vamos a ver el grano, vamos a tirar los ganadores Los tengo anotados, tengo tantos grones acá que he hecho los próximos reviews Vamos a ir al ganador del JJRC H97 Cabe destacar que este grano lo pueden encontrar en PANGOD.COM Es un grone crónico y muy muy bueno ¿Es así Lucas o no? Es así Estamos en un día de invierno, así que tiene frío el hombre Ok El ganador del JJRC H97 es... León el tambor es... Tum... Tum... Matías Rodríguez de la Jara... De la Jara... Felicitaciones Matías, él es el gran ganador del JJRC H97... ¿Qué más que decir? Mándame un mail, dime donde digues y te llegara el regalo de tu parte de su drone En cualquier parte del mundo en la que estés Así que recuerden, Matías Rodríguez de la Jara de la Jara, eres el gran ganador de este magnífico drone Pero, pero, viene el gran ganador de verdad El ganador del XK-X380 El cual también lo pueden encontrar en PANGOD.COM A un precio razonable Es un excelente drone, así que basta en la descripción el link por si alguien lo quiere comprar Y también está mi review en los videos de Chobodron En verdad, muchas gracias gente Muchas, muchas gracias Este fue, creo que el primer sorteo que hice Cuando yo decía que... Lo hice para los 5.000 suscriptores, pero... Miren lo que me costaba llegar a los 500 Esperamos ya llegar a empezar a avanzar más rápido Este sorteo lo hice cuando tenía 98 suscriptores Ok Y el ganador de este magnífico drone Se va a la ciudad de Valencia En España Saludos del fin del mundo a España Ellos están en verano y nosotros estamos en invierno Para el Youtuber llamado Sergio Solo Sergio Así que espero Sergio Felicitaciones Te llevaste el XK-X380 El mejor drone de iniciación a mi parecer Ya que es análogo y con GPS Y posee unas características que un Phantom 3 Puede tener Y las tiene este drone a mitad de precio del Phantom 3 Así que Sergio Te llevaste Te llevaste el drone Te llevaste el XK-X380 Felicitaciones Y Nada más Que puedo decir Concursen Denle like Siempre ganar el sorteo Siempre 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 Y Verdad Gracias a ustedes suscriptores Que llegamos a los 500 Ha sido un largo viaje De casi un año Lento pero seguro Así que Sorteo De los grandes sorteos De los grandes sorteos A los 1000 suscriptores Pero eso se va a decir En otro video Y También vienen Más 3 Más sorteos Los ND Son aci. Elfi Eli El poseron más ergonomico del mercado O uno de los más económicos Que funciona bien Tricoptero M71 Es de la empresa Skytem Así que Eso Se vienen más sorteos Se vienen más reviews Estbaramos en invierno Así que Espero dar lo mejor Y Nos vemos en el próximo vídeo Chau, chau.